El sábado 2 de abril fue anunciado oficialmente el circuito de basquetbol semiprofesional del sureste, el cual desde hace un par de semanas había arrancado y que desde ya se conocerá como Siva Sur. Pedro Silva de Soles de Guajuapan, Rodolfo Méndez de Lincez de Oaxaca, Rafael Zid de Panteras del Valle, Samuel Lima de Guerreros de Tlaxcala, Miguel Cerquet de Amigos Mazatecos y Eduardo González de Tigres de Tecuatl son los presidentes de los clubes que hicieron el anuncio frente a los medios de comunicación. Uno de los temas principales que se tocaron en esta reunión fue el de unir al deporte ráfaga en el estado de Oaxaca, teniendo como objetivo proyectar el talento que existe en el básquetbol del estado y abrir espacios para la convivencia familiar. Hasta el momento solo se cuenta con un equipo foráneo, pero se busca que para las próximas temporadas se cuente con escuadras de Veracruz, Chiapas y Puebla, además de que cada una de las regiones de Oaxaca cuente con un representante para este circuito de basquetbol semiprofesional, el cual ya jugó sus primeras tres fechas y tiene como líderes de la competencia a Panteras del Valle y Amigos Mazatecos, quienes están invictos. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.